En una noche llena de estrellas Ahí bailaba la negra soledad En una noche llena de estrellas Ahí bailaba la negra soledad Estoy esperando a negro José Hoy los dos juntos se van a parrandear Estoy esperando a negro José Hoy los dos juntos se van a parrandear Ritmo El Chalachala Guerrero El sonido del barrio Sonido Villanueva Oye Jorge Parra Y esto se va Hasta Monterrey Vivo Cloma Coahuila Sonido Pachuco Miguel Amundis La negra baila con su pochera Con su pochera y en la mano cuatro velas La negra baila con su pochera Con su pochera y en la mano cuatro velas El negro baila con su manchete Con tus balajas, su mochila y agua tiente El negro baila con su manchete Con tus balajas, su mochila y agua tiente Echale el ritmo Echale el ritmo Echale el tapón Chucho Ponce es cumbia Es la ciudad de Cumbia para todo el mundo Echale el ritmo El nuevo sonido de la Cumbia Y este es otro éxito más Del Buero Mix En Youtube ¡Órale! Negro yo soy, negro me llaman Negro yo soy, negro me llaman Por mi color a mí me tragan Por mi color a mí me tragan Y eso es para que nos tragan Sonido Super Rookie En Nueva York Tampores, tambores, tambores Tócale, tócale, tócale Tócale, tócale, tócale Tócale, tócale, tócale Desde el libro por California Tí, 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 tí Tí, tí, tí Fernando Y echa el sabor Pueblo Mix En Youtube Y en Nueva York Bendito Dios Que es lo que hago Bendito Dios Que es lo que hago Que hasta mi madre me ha abandonado Que hasta mi madre me ha abandonado Oye, oye, oye ¡Qué sabor! Y la combinación del sabor Sonido Super Rookie Y el Buen Mix Negra yo soy, negra me llaman Negra yo soy, negra me llaman Por mi color Por mi color A mi luz Dragán Por mi color A mi luz Dragán ¡Órale! Y esto fue Un estreno más Del Buen Mix En Youtube ¡Órale! ¡Ay! ¡Sí! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! Y llegó la mía La rumba guarachaza La rumba guaracha La rumba guaracha Y el pianito del sabor Y es por un éxito más El sonido vértigo y sonido caricia Con mucho sabor Sonido Aragán De Ramón Lucero Suénala Y una vez más De Queens, New York Sonido Corona Latina De Dani Sonrisas Y Jimmy Ella es la princesa perigana Baila tuya como colombiana Le dice a todos mis amigos Le dice a todos mis amigos Ella es la princesa perigana Baila tuya como colombiana Para sonido caricia El rey Yes, yes Y su DJ Cristian Con el grupo La ley siempre Trae con el amor Baila tuya como colombiana Baila tuya como colombiana Y desde Santa María El rodeo De Peujuma Puebla Sonido vértigo De Miguel Ángel Meléndez El único y original No aceptamos imitaciones Abuelita Soy tu nieto Y ella es la princesa perigana Desde el libro Por California DJ Fernando Le dice a todos mis amigos Le dice a todos mis amigos Y ella es la princesa perigana Y eso es El grupo Con el sonido Y en México Y en la Unión Americana Se baila y se goza Y como suena ese acordeón Goza, goza El maestro de la cumbia Luis Arellano En Texcoco Y esto va para que respeten Con el sonido y el grupo Y el saludo va para la banda sonidera A bailar y a gozar A bailar y a gozar Se va, se va Y goza Tu danza Publicidad es la consentida De Lady Ramos Brooklyn, Nueva York Échale Publicidad es el triste El único y original El Nicole Y el saludo va para la famosísima Jessica Y toda la familia Ramos Rosa Otra vez Los tambores Ey Le daba el saludo Para todos los incomparables De New York Los famosos del éxito Sabor Ay, ay, ay Hola Y este es un éxito más El sonido Black Green Voice De José Mexica Hola Y es la princesa talibana La, 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 la Le dice a todos mis amigos Vente conmigo Vamos a bailar Le dice a todos mis amigos Vente conmigo Vamos a bailar Ella es la princesa talibana La, 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 la Baila Julia como colombiana La, 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 la Y esto se va Para mi princesa Betty Hernández De parte De José Mechica Con amor Oye, oye, oye Que sabor Desde el libro de California DJ Fernando Echa de sabor Sonido Latin Voice Ella es la princesa talibana La, 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 la Baila tú ya como colombiana La, 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 la Le dice a todos mis amigos Vente conmigo, vamos a bailar Le dice a todos mis amigos Vente conmigo, vamos a bailar Ella es la princesa talibana La, 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 la Baila tú ya como colombiana La, 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 la Bienito ¡Pianito Solosón! ¡Pianito Solos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!